Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os traigo una pintura neoclásica que es el prototipo, como si dijéramos inventa, un patrón que se llama el Conversation Piece, que es como, no tiene una traducción de conversación de pieza, es como un retrato de grupo, y el que lo hace es, ¿cómo se llama? Bueno, se llama, el título tengo que leerlo, es esta vez sin relombrones, mirad, este es el dueño, y esta es su biblioteca, y la tiene llena de objetos antiguos de Grecia y Roma que ha comprado allí, es un ricachón. La obra se llama Conversation Piece, en la biblioteca de Charles Townley, en Park Street. Hizo la casa en Park Street solamente para meter todos sus trastos. Esto se incorporó más tarde al discóbulo, porque él viaja tres veces a Italia, y ahí es donde va a conocer a Johann Sofani, o Sofani, no sé cómo se dice, es un hombre alemán, un señor que ha nacido en Frankfurt, me parece, y ahora os contaré su vida, y lo que hace, se hace muy amigo de él, él es un hombre rico, acaudalado, y le dice que se venga a Inglaterra, yo os he explicado montones de veces que Inglaterra tiene tradición arquitectónica, pero no pictórica, y le dice que allí se va a ganar la vida estupendamente, y se la gana estupendamente. Lo que pasa, el Thyssen tiene obra de él, lo que pasa es que he contrastado diferentes biografías, y cada una cuenta una cosa de verdad, al final lo que he hecho es que como el Thyssen tiene obra suya, pues ni más ni menos que he cogido, siempre ya sabéis que intento coger del Prado, si el Prado tiene obra, como pasaba ayer, cojo parte de mi fuente en el Prado y tal, y hoy he cogido parte de mi fuente en el Thyssen, y bueno, porque es que una de las biografías que he leído dice que se va a la India, se hace rico, pues por lo visto se va a la India, gana dinero, pero vuelve de la India, y entonces cuando vuelve, hace viaje entre Italia y Londres, y en Londres, después de ser muy famoso, porque es uno de los fundadores también de la Royal Academy, como a Jess Zuccarelli, pues pasa de moda, porque estas cosas pasan, la gente que tiene profesiones liberales, que vive, este no llega a la pobreza, porque este hace dinero por el camino, las personas que tienen profesiones liberales, pues lo mismo están en la cima, que están, yo que sé, en el pozo, y él era consciente de ello, él va a vivir unos 67 años, todos los días le tengo que calcular la edad, bueno, esta pintura que os cuento, que es la biblioteca de Charles Stanley en Park Street, me parece que es Sound London, no estoy segura, es un óleo sobre lienzo que mide 1,27 por 1,2, y se sirve en el Art Gallery and Museum of Barney de Lancashire, England, es, en ellas, bueno, os voy a decir una cosa, este señor, que es amigo suyo, que se lo lleva a Inglaterra, después, sus hijos, cuando mueren, todo esto se lo venden al British Museum, y todas estas piezas están allí, porque él era coleccionista de obras antiguas, en ellas, Sofany, representa a Charles Stanley, este retrato es un retrato de grupo, él inventa el retrato de grupo, para los amigos, y el anfitrión, que está departiendo y conversando con otro anticuario rodeado, bueno, la colección, aquí hay, mirad, aquí hay, el dueño, está con su perro y está leyendo, y después, aquí hay dos anticuarios, uno que está, digamos, trabajando sobre las piezas, que es como si dijéramos un empleado que controla todo esto, y después hay otro anticuario con otra persona más, que no me acuerdo quién es, protector de no sé quién, bueno, Charles Stanley es un hombre rico, un acaudalado caballero inglés, que es coleccionista, anticuario coleccionista, que viaja tres veces a Italia, no suele hacer negocio, lo compra porque simplemente le gusta, y hace esta casa donde va a tener este retrato que le van a hacer en 1780, el estilo neoclásico, muy minucioso, con muchísimos detalles, que es una de las características del pintor, y se dedica, cuando va tres veces a Italia, se dedica a comprar in situ, pues han hecho excavaciones, entonces compra piezas allí, y las trasladas a Inglaterra, piezas de mármol, jarrones, manuscritos, dibujos, pintura antigua, es su hobby, es un hombre rico, y después sus hijos lo venden todo, sus hijos no compartían esas aficiones en absoluto, pero el pintor es su amigo, y le va a hacer un retrato a él, y digamos a toda su corte, por decirlo, entre comillas, bueno, Charles Stanley erige una casa en el Park Street de West London, pues no era South, era West, él, tras morir, pero tras morir, en 1805, la mayor parte de su obra, es vendida a la British Museum, no es donada, es vendida al departamento de antigüedad de Griega y Romana, donde se encuentran ahora en este momento, pero nuestro pintor Sofany, lo que hace, un pintor neoclásico lo que va a hacer es inmortalizarlo, nuestro Sofany es de origen bohemio-alemán, es de Frankfurt, nace el 13 de marzo de 1733, y muere en Londres el 11 de, no me acuerdo, de noviembre, él estudia en Roma, en el estudio de Agostino Masuki, ya, Masuki, ya sabéis que Italia suponía el gran tour para los aristócratas de toda Europa, y para la gente que se quería formar como artistas, porque ellos tenían un legado de Grecia, Roma, el Renacimiento, etc., etc., que la hacía un lugar, y aparte, como son repúblicas independientes, cada una tiene sus características. En 1700 era una especie de comunidad económica europea, pero un pequeñito. De hecho, yo he ido muchas veces a Italia, y siempre que hablo con gente de Italia, nunca tenemos gustos iguales, a mí me gusta San Gimignano, me encanta Roma, etc., etc., y sin embargo hay gente que le gusta otros lugares totalmente distintos, a mí me encantó Parma, pero comprendo que Estados Unidos, Italia es muy bonita, como pasa con España, pero está unido también a las experiencias que tienen en los lugares, hay montones de pueblos anónimos, que la gente es encantadora, que son preciosos, etc., y sin embargo no salen en las guías de viaje, y yo tengo unos recuerdos de algunos de esos lugares. Fui con dos niñas pequeñas, tres veces un mes, o sea, he estado tres meses. Bueno, estudié italiano en la facultad, bueno, 1760 arriba él llega a Inglaterra, porque en una de las veces que este señor, el acabo de darado inglés, ha ido a Italia, lo ha conocido, y tira de él hacia Inglaterra, y allí se hace famoso, pintar a la reina, al rey, bueno. En 1763, se pone de moda, se inicia como masón, y en 1764 consigue ser patrocinado por el rey Jorge III, y en 1769, ya sabéis que la masonería, la franc-masonería, tiene muchísimas ramificaciones, y en Inglaterra, digamos, el jefe es el rey o la reina, y en 1769, en Inglaterra, en España e Italia funcionan de manera diferente. En 1769, pero vamos, que todos vienen de la misma rama, que eran, como si dijéramos, el sindicato de arquitectos, que guardaban los conocimientos para que estuvieran en un círculo cerrado, o sea, la arquitectura, cuando se erigen las catedrales, es cuando emergen los masones. Vengo, tengo mucha familia masona, estoy muy puesta. Bueno, él es patrocinado por el rey Jorge III y su mujer, que es Carlota, y en 1769, los pinta, es miembro fundador de la Royal Academy. Él es, la elegante biblioteca de la que os hablo hoy, contiene todo lo que un caballero de la época puede desear, o sea, totalmente refinamiento. Un caballero del siglo XVIII puede querer, a ver si los juntos en relumbran. Se agolpan, pues, figuras de mármol, con atletas, ninfas, diosas, y muchos bustos. Está el busto de Nerón. Él tenía mucha fascinación por Nerón. A mí Nerón no nada. Su mujer es cesárea. Uy, su madre. De ahí viene cesárea, porque la abrió en canal. Bueno, Tonley está leyendo en una butaca, como os he dicho, ahora pondré el blog, y está sentado con su perro a sus pies en compañía de los anticuarios que trabajan para él, que están en las figuras del fondo. Pero la forma de distribución espacial es muy acertada, porque el espectador, digamos, lleva la mirada, hay como amplitud en el cuadro. Bueno, la colección de escultura de Chance Tonley es considerada como la mejor de Inglaterra, pero sus hijos, como he dicho, no comparten ese hobby, y cuando muere, pasa mejor vida. O sea, la ventilan, se la venden a British Museum. Y, bueno, cuando Sofany hace un retrato de este hombre, de este aristócrata, que además es muy amigo, elige cómo el entorno, para su conversation piece, para esa habitación, digamos, de cháchara con los amigos, la biblioteca, porque es el lugar que él ama de verdad, la galería, y va a hacer más cuadros de este tipo, que son retratos, ¿veis a mi gato? Retratos de grupo de amigos. Donde también está el anticuario francés, el cargado de inventariar, es que no me salía la palabra inventariar, que es catalogar, inventariar, catalogar, la colección de nuestro hombre acaudalado, que se llama Hank and Bill. Él está sentado ante la mesa realizando su trabajo. Él está también con otro anticuario, que es Thomas Asler, y el honorable Charles Greville, que es protector de Lady Hamilton, que es el amante de Nelson. ¡Bah! Nos falta el detalle. Bueno, ambos están... Mirad, toda esta cháchara, aquí todo este cotilleo, está al fondo. Y todo esto lo resalta con los colores rojos, que son como lo que genera un nexo en el conjunto. Hay una, como diría yo, una veladura como siena. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. ¡Ay, que me atraganto! Este artista le gusta muchísimo. Como es neoclásico, pues es todo orden, detalle, minuciosidad. Como buen neoclásico, que es lo que caracteriza el estilo de Sofranis. Destaca la diferencia entre las esculturas de Mamos, que son como muy eráticas, y la viveza de la conversación, que es una reunión de amigachos, de los personajes, de los protagonistas del cuadro. Bueno, la composición es la zona central la que capta la mirada del espectador hacia el anticuario. Pero Tom Lee, que es el jefe, él está leyendo con su perro que está durmiendo debajo de la maca, y está a la derecha. O sea, hay una composición muy inteligente, porque es como si lo hubiéramos hecho con la Polaroid una foto de grupo, su perrito. El fondo está como en penumbra, y allí resalta el rojo, como he dicho. Sofranis nace en Alemania, como he dicho, pero estudia en Italia, él hace el Grand Tour, y recorre todo el país. Él conoce a Tom Lee allí, en Florencia, y se hace muy amigo. Y Tom Lee tira de él hacia Inglaterra. En 1760, Sofranis llega a Londres, y vive allí como pintor de retratos, se pone muy de moda, retratos. Tengo el blog con varias pinturas suyas, interiores, escenas teatrales, etc. Jorge III se fija en él, lo capta, y trabaja para él, para diferentes cosas. Y después hay otro actor que es muy famoso, que va a hacerle diferentes retratos. Jorge III se fija en él, y el actor David Garrick le encarga varios retratos colectivos de Conversation Piece, que son retratos de grupo, de grupo de amigos, que salen relajados en un entorno, como diría yo, agradable, donde todos están, digamos, hablando, disfrutando de la vida, en plan Carpe Diem. En 1783, se está al lado de la India, eso es una biografía que he leído, pero otros cuentan cosas diferentes, que está yendo y viniendo a Italia, donde se hace rico haciendo retratos. Entonces, la India va a trabajar y va a ganar mucho dinero como retratista, porque tenemos los retratos, pero no se queda allí de por vida. Sofani nace como Johannes Josephus Sandlie, y el padre es arquitecto, hijo de Franz Sofali. Tiene un apellido totalmente distinto que él cambia y lo convierte en más musical, porque se convierte en alguien conocido. Bastante habitual que se haga eso, incluso idió. Él comienza su aprendizaje en el taller del pintor-grabador Martin Speer en Ratisbona. En 1750, se marcha a Roma, donde completa su formación con Agostino Masucchi y conoce a Mengs, el famoso Mengs, que estuvo en España, le estuvo amargando la existencia, no me acuerdo cómo se llama. En esta primera etapa, Sofani Mengs estaba en todo sitio, en Roma, y bueno, Sofani realiza, y después las cosas que hizo Mengs aquí en España, la han tirado, porque como artista, era un hombre muy culto, pero como artista era regular. Sofani realiza un ciclo de pintura y fresco para el príncipe lector de Trier, Clemente Augusto, en los palacios de Trier, y de un nombre impronunciable, E.T. Brestain, que no se ha conservado. En 1760, se traslada a Londres, donde trabaja en el estudio de Benjamin Wilson. Es entonces cuando Sofani empieza a pintar las pequeñas escenas en las que los grupos, o sea, una escena de grupo en la que los personajes conversan entre ellos y por la que se ha hecho muy famoso, porque es el que, digamos, inventa estos retratos de grupo en una estancia. Entonces, Conversation Fears viene a ser traducido a eso, a retratos de grupo en una estancia agradable, de amigos, por decirlo de alguna forma. Durante los años siguientes trabaja para el actor David Garry, que lo he dicho, para el que además hace un buen número de piezas de Conversation y realiza también, me parece que son unos grabados, que tienen un nombre italiano que no sé lo que son, Mezzonita, no sé lo que son las Mezzonitas, que son escenas, representaciones teatrales, que se exponen en la sociedad de actores en 1762. Y son muy, muy, él tiene una crítica muy buena en Inglaterra, de la crítica y público, es que contribuye a que su trabajo sea conocido por toda la Gran Bretaña y va a tener una grandísima demanda y va a ganar muchísimo dinero en la Gran Bretaña. Al poco tiempo tiene encargo de la alta sociedad que lo quiere londinense y hace montones de retratos y además son preciosos, entre ellos los de Butte, quien, no sé cómo se dirá, Butte, Lord Butte, quien probablemente presenta en 1763 a los reyes Jorge III y Carlota para los que va a trabajar también. En obras como La reina Carlota y sus dos hijos mayores, Jorge el príncipe de Gales y Federico, duco de York, ambos en las colecciones reales en Windsor Castle, Sofraig retrata por primera vez a la familia real, pero no la retrata de una forma rígida, sino una forma totalmente relajada, que era totalmente nubedosa para, de una manera informal, muy alejada del tradicional teatro de corte así del rey posando con mucha rigidez. En 1769 es nombrado por el rey miembro de la Real Academia y ese mismo año se nacionaliza británico. En 1772 nuevamente se va a Italia donde realiza por encargo de la reina una de sus obras más notables que es además muy famosa que se llama la tribuna de los Uffizi. Uffizi en italiano viene a ser como nuestros sindicatos, los oficios. A su regreso a Inglaterra sus famosas piezas han pasado de moda y entonces se vuelve vuelve a marcharse en 1783. Pero él muere en Londres. Bueno, espero que os haya gustado y a ver si de una vez todos los días digo mañana o Joseph Albers que lo tengo preparado hace por lo menos una semana. Mañana lo hago, de verdad. Hasta mañana.